Música Y se acomoda Sobre un costadito Ramírez para recibir La tiene que tirar largo Mira en acción Sí, sí, la frente a Fisicensky Allí va a buscarla Se va con todo al Zugaray Al Zugaray y el tercero Al Zugaray y el tercero Salvo Ramírez Salvo Ramírez Le tapó el mano a mano Al falso nueve Fagner Angle ball Inquedges Comes very, very close To breaking a deadlock Everton puede ir por el empate Y en una primera fin Terramato a salir Y un cuarto de retos Moisés Ramírez Finalmente Lo quedaba Rodrigo Néstor Deja para Patrick Encaro Lo quedaba Rodrigo Néstor Al arco Tapo el arquero abajo Tapo el arquero abajo Ramírez Después de una salida Aguanta el zaguero argentino Y esta vez le ganó la pulseada A su compatriota Balón que viene para Ramírez Arriba en el medio Destacada actuación en Quilmes Viene para Vareiro La pelota al medio Lo tiene Seruti Tremenda tapada De Moisés Ramírez El gol caerá en Quilmes El gol caerá el Pocho Por Dios Sornosa Toque atrás para Schumke Más atrás con Ramírez Está en el balcón del área Dispuesto a pegarle templadito al medio Donde surge Hoyos Busca escaparse de la marca de Y una falla bien Bauman, Bauman, Ramírez Otra vez Ramírez Ramírez evita que Barcelona empate Ahora sí A seguir paso longo A esperar un momento certo A la acción Montenegro Que puto Abeló Savado por Ramírez Rebound And what a stop Jugador que marca diferencia En la cancha Tiró Mira en la salvada de Ramírez Que tamponazo de Otero No adelantarse Viene Góngora Salvó Ramírez Salvó Ramírez Buen control Se mete Jagner 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 en el área Sigue Jagner Intenta cerrarlo Bien Ramírez Que gran momento de Ramírez Ramírez vs Nixon Minuto 93 y medio Pique corto Ahí está Molina Ramírez Ramírez lo dijo Que no a Nixon And a save by Ramírez Who guesses right And a save by Ramírez Who guesses right Calorujo Calorujo A keeper Thought about coming for it Gengis Denied And another back kill La realidad es que pierden Que se desborde Por izquierda Viendo que va a ir Burbano A ocupar esa zona Que maravilla Como salió el arquero Tso nouveau Sigue laosexual ers Arriving in the back Fe protiera Sigue la Gardens Ta cercana Off the line A Music HS High Fiz Low High 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 High